Bienvenidos los amantes del dinero, bienvenidos los seguidores del dividendo.com Yo soy Gorka, el creador del blog eldividendo.com y hoy estoy aquí para presentaros un vídeo de una pregunta muy recurrente y que está siendo una y otra y otra y otra vez de forma, pues bueno, que creo que es una pregunta que nos estáis haciendo tanto en mi web como en el podcast de los héroes del dividendo y entonces me parece que hacer un vídeo sobre ella y dejarlo respondido de una vez por todas espero que de esta forma queden las cosas claras y por lo menos pues todo el mundo pueda tener una opinión fundada La pregunta que tanto está llegando es sobre los brokers sobre si nos fiamos de un broker que está en el extranjero, que tiene una cuenta Omnibus que si el broker tal, el broker cual, el broker para aquí, el broker para allá Entonces he decidido que bueno, pues yo como uso tanto de Giro como Interactive pues he decidido pues hacer un vídeo explicando un poquito las consecuencias de esto que comentamos, de lo que pueda pasar y espero que quede todo pues suficientemente claro y que bueno, pues Limer, lo primero que hay que dejar claro es que bueno pues que ninguno de nosotros a los que preguntáis somos ni asesores fiscales ni financieros y por lo tanto, pues nosotros tenemos una experiencia con los brokers hemos leído mucho, sabemos, bueno, algunos ya llevamos mucho tiempo en esto y tenemos un cierto conocimiento de las cosas pero de todas formas debéis de tener en cuenta que cuando tengáis este tipo de inquietudes legales y este tipo de cosas pues si el camino correcto es preguntar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores o a una persona profesional que se dedique a ello el camino que desde luego no es correcto es empezar a preguntar a uno y a otro y a otro y a otro más hasta que alguien nos da la respuesta que nos gusta el camino correcto es buscar la información ser conscientes de la información, ver en qué zona nosotros nos podemos sentir cómodos y actuar en consecuencia por lo tanto, yo voy a tratar de daros mi opinión sobre este tema pero no tiene por qué ser válida para vosotros porque puede que yo me sienta a gusto en unas condiciones y puede que otra persona no se sienta a gusto con esas mismas de forma que bueno no creo que debáis de tomarlo tampoco a rajatabla y tomarlo como una experiencia y como algo que como vais a ver pues voy a tratar de soportarlo con documentación y con experiencias que han pasado pues para que se trate de ceñir lo máximo la realidad y por lo menos dar una información que está mínimamente contrastada y que mínimamente pues bueno pues ha sucedido así el primer punto que debemos de tener en cuenta es que cuando nosotros somos propietarios de las acciones la propiedad es nuestra ya sean acciones, ETFs que se considerarían exactamente igual que una acción para todos estos temas o incluso fondos de inversión nosotros somos propietarios de la participación que tenemos de esas acciones es como si fuésemos propietarios pues de un trozo de una casa que estaría registrada la propiedad es nuestra y lo que nos va a suceder en el caso del broker o de los fondos de la entidad depositaria o de la entidad gestora es que bueno como digamos estos productos no los podemos tener en nuestra cartera donde tenemos los billetes, los euros y las tarjetas de crédito pues bueno pues hay unas entidades que cobrándonos muy poquito o en algunos casos nada aunque recordar que la palabra gratis es la más cara del diccionario pues este tipo de entidades tienen bajo su custodia este tipo de productos y lo único que hacen es estar ahí guardaditos y bueno pues están allí esperando las órdenes de lo que nosotros decidamos hacer con ello podemos traspasarlo, podemos suscribirlo podemos comprar más acciones podemos venderlas podemos hacer infinidad de cosas y esta entidad de custodia lo único que hará pues es estar a la orden de lo que nosotros mandemos por lo tanto en este tipo de situaciones hay que diferenciar por un lado el inversor que es quien tiene la propiedad que somos nosotros por otro lado tenemos que diferenciar el ente que poseemos que puede ser una empresa o puede ser un bono o puede ser un fondo de inversión o puede ser un ETF que es una cosa extraña porque sería como una especie de empresa que invierte en un índice pero que a todos los efectos legales los ETF los debemos de considerar como si fuesen empresas no como si fuesen fondos o pues si fuese un fondo de inversión que también efectivamente esos fondos están depositados en algún sitio y luego como último tenemos que contar la entidad depositaria y la entidad depositaria no es más que pues una caja fuerte donde tenemos un trocillo allí con nuestro nombre donde van poniendo ahí las cosillas que nosotros tenemos que es hombre lógicamente esto no es así porque hoy en día con la informática y todo todo se ha cambiado pero para que nos hagamos una idea pues en la entidad depositaria no sería más que otra caja fuerte enorme donde nosotros ponemos ahí en nuestro trocito las cosas que vamos comprando y si vendemos algo pues iría ahí alguien lo cogería y se lo daría al nuevo dueño o si usa la misma caja pues lo quitaría de aquí para ponerlo aquí entonces esto que puede parecer tan sencillo pues crea muchos problemas el primer problema que tenemos es que España históricamente ha tenido cuentas nominativas para el mercado de valores cosa que en otros mercados jamás ha sucedido y por lo tanto tenemos un cierto apego a este tipo de cuentas que tenían nuestro nombre directamente que estaban registradas a nuestro nombre y que bueno eran enormemente caras que eso es de lo que no hablamos porque hemos pagado y muy bien este tipo de cuentas en España con unos cobros de custodias y de un montón de comisiones por parte de la banca en general que no son nada pequeños como ya he dicho la palabra gratis es la más cara del diccionario y lo que tenemos que tener muy claro es que cuando un broker o alguien nos ofrece una custodia gratuita o muy barata es porque bueno él va a buscar algo a cambio en la mayor parte de los brokers lo que ellos buscan a cambio pues son las comisiones las comisiones que nosotros generamos cada vez que compramos y vendemos pero tenemos el problema de que si hay mucho inversor buy and hold pues claro el inversor buy and hold digamos que hace pocas operaciones en función de la masa de acciones que tiene por lo tanto ese no es un inversor que le resulte especialmente atractivo para todo este tipo de brokers que ofrecen por las custodias gratuitas de ahí por ejemplo pues tenemos el caso de ING que nos dice que tenemos que hacer una operación semestral que es donde él gana un poquito de dinero para compensar pues todo este tipo de cosas y luego pues podemos tener otro tipo de brokers como Interactive que si no llegas un dinero de 100.000 dólares por lo mismo también te obligan a gastar 10 euros al mes en comisiones que lógicamente las operaciones que hagas te lo restan de esos 10 dólares pero si no haces ninguna porque eres un buy and hold pues de toda la vida y pobre y no tienes los 100.000 euros pues te cobrarían esos 10 dólares todos los meses y luego tenemos de Guiro que bueno no nos cobraría ninguna custodia nos cobra la comisión de conectividad cuidado que es una comisión es pequeña pero que sirve pues para este tipo de cosas un inversor que está en muchos mercados pues le pueden cobrar un poquito de aquí un poquito de allá y al final del año el broker consigue pues hacer cuentas y cuadrar un poquito pues para un buy and hold para un trader pues le importaría muy poco porque como te va a hacer pues cientos de operaciones al año pues entonces ya el broker estaría más tranquilo y tendría su margen de beneficios en las comisiones ordinarias digamos que el problema en las custodias básicamente se vienen dados por gente que es buy and hold o gente que rota muy poco la cartera en la actualidad en España tenemos para las acciones españolas y para las cuentas con brokers tenemos un híbrido que no sería una cuenta nominativa tampoco es una omnibus completa es un cambio que se hizo regulatorio hace poco tiempo hace un par de años o tres años no lo recuerdo exactamente recuerdo perfectamente como nos lo notificaron pues bueno los custodios de las acciones que tenemos nosotros en España no acabe de entenderlo muy bien y básicamente pues es una cuenta omnibus a medias pero bueno pues es lo que hay aún así en España pues bueno pues todos tenemos que trabajar prácticamente con este tipo de cuentas si trabajamos con valores españoles y lo que tenemos que tener en cuenta es que en España si trabajamos con valores extranjeros como norma general como norma general y desconozco si puede haber alguna excepción por ahí todas las cuentas en general que trabajan de bancos o entidades españolas con valores extranjeros son omnibus por lo tanto no debemos de pensarnos que estamos en una cuenta distinta si estamos en renta 4 o en ING que si estamos en Deguiro o que si estamos en Interactive Brokers cuando hablamos de valores extranjeros no de valores nacionales en el caso de valores nacionales tendríamos estas cuentas de las que he hablado que son un híbrido que no no le preste demasiada atención porque es algo que no me preocupa en exceso y cuando hablamos de brokeraje y de custodia siempre hay que tener en cuenta que todos los activos que son propiedad de los inversores están fuera del balance de la entidad custodia del broker del banco de la entidad que sea esto quiere decir que todas las cosas sean acciones ETFs fondo todas las cosas que nosotros compremos y tengamos depositadas no van a estar en el balance de esa empresa que digamos es lo que quebraría y lo que tendría concurso de acreedores para repartir entre los acreedores lo que hay sino que todas esas partidas están con un registro que es clave porque esto sí que es lo que nos debe de preocupar que esto haya un organismo serio de supervisión que lo controle entonces todo esto tendrá un registro que son cosas muy miradas y muy cuidadas mucho más de lo que nos pensamos y todos estos activos van a estar fuera del balance bajo su custodia pero van a estar fuera del balance entonces aquí nos llega quizás uno de los mayores problemas que mucha gente se puede encontrar cuando invierte en este tipo de situaciones y es los brokers que prestan acciones es muy habitual que los brokers presten acciones de hecho bueno pues es algo que sucede nosotros cuando abrimos el expansión o cualquier otro periódico y vemos que las acciones de cierta compañía pues están en máximos de posiciones cortas es porque hay un broker que está prestando las acciones esto puede ser complicado porque claro aquí entramos en un debate ético de que si el broker puede prestar acciones que no son de él porque están fuera del balance que si esto que si lo otro en Deguiro las prestan nos lo avisan si no quieres que lo hagas tienes la cuenta custodia que lógicamente tiene otras comisiones porque no es lo mismo y en Interactive Brokers cuando abres la cuenta eliges yo puse que las pueden prestar y por lo general si las prestan según he oído pues creo que comparten el dinero que se saca contigo no he tenido ninguna experiencia sobre ello si algún día lo tengo pues la comentaré pero bueno que te piden el consentimiento y yo de hecho cuando abrí la cuenta pues les dije que sí que no hay ningún problema todo esto a mí no es una cosa que me preocupe porque la clave está en los riesgos que asume el broker cuando hace este préstamo de acciones entonces y mucho más ahora después del coronavirus y las caídas tan abruptas y potentes que hemos tenido en intradía que prácticamente no se recuerdan de nunca una temporada tan dura como esta pues lo que ha sucedido es que ninguno de los dos ni ningún broker conocido y regulado ha quebrado hemos tenido el caso de Esfera Capital por otros temas esto venía en compartimentos y fondos no acabé de entenderlo muy bien tampoco presté demasiada atención porque no tenía nada en esa gestora ni tenía ningún fondo que estuviese por ahí y pues lo que ha sucedido en Esfera Capital pues es que bueno pues han traspasado esos fondos a otra gestora que tampoco sé muy bien lo que era y no ha habido mayor problema en el caso de entidades como de Guiro pues hemos visto por el otro lado como durante la crisis del coronavirus de Guiro se ha protegido él y sus activos de una forma muy fuerte cambiando las condiciones para prestaciones y los márgenes que dan los inversores que están apalancados o que se ponen en corto ha sido cambios muy fuertes porque principalmente de Guiro es un broker joven lleva muy poco tiempo es la primera crisis Lehman Brothers no la vivió entonces pues quizás no sabían o no habían hecho un cálculo de riesgos adecuado para estas situaciones y se vieron apurados o asustados y no les queda otro remedio que hacer todo este tipo de cambios que son bastante feos y que a mí personalmente no me gustan nada también hubo un pequeño cambio en Interactive después de toda la crisis del coronavirus han reducido un poquito por lo general el margen que dan a los inversores lo han amparado en la volatilidad por las elecciones norteamericanas no ha habido tanta volatilidad no han vuelto a decir absolutamente nada de ello con lo cual entiendo que es que van a continuar con esta forma yo apenas lo he notado no ha debido ser un cambio muy fuerte porque si bien es algo que no miro ni vigilo pero no he visto un cambio abrupto en el margen ni en nada con lo cual pues no ha sido algo que sea especialmente llamativo pero sí que es cierto que ambos dos brokers han cambiado un poquito las condiciones y esto pues le afectaría mucho más pues a la gente que está apalancada o a la gente que está pues tan corto no es otra cosa que protegerse el broker de no tener un agujero en las acciones que ha prestado con lo que valen el tiempo que necesita para ejecutar para hacer el famoso margin call y entonces bueno pues han tenido que retocar un poquito pero por lo general en su día estuve leyendo como lo hacía de guiro era bastante prudente piden bastantes pero bastantes 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 condiciones para que tú te pongas en corto y la cantidad que te dejan ponerte en corto sin margin call no es especialmente grande con lo cual pues esa es digamos la principal garantía y lo principal que debiéramos de estudiar si nos sentimos incómodos con este tipo de situaciones pero como digo se ha pasado la crisis del coronavirus que creo que ha sido el mejor test que podía soportar ningún broker si han pasado esto sin tener que quebrar pues ya prácticamente pues puedes pasar cualquier cosa porque ha sido pues la crisis más fuerte en espacio temporal que ha habido sobre todo en Europa y por lo tanto pues si la han superado y la han superado con cambios pero la han superado pues no veo mayor problema en que podamos pensar que hay algún problema con este tipo de cosas un tema que hemos de comentar es que hay que diferenciar que un broker quiebre a que un broker o una entidad gestora tenga una estafa no es lo mismo que un broker quiebre por tema de préstamo en corto lo que le pasó a Esfera Capital que nos encontremos ante una estafa como podría ser o como vendieron en su día el tema de los sellos o algún espectáculo que hubo por Estados Unidos y por algún otro sitio por lo general un broker es algo terriblemente fácil de auditar porque al final hay un registro donde están pues todos los clientes estamos ahí con las posiciones que tenemos y entonces eso se coge se suma con el Excel y se mira que lo que tienen en la cuenta Omnibus pues coincida puede haber una variación pequeña por divisa puede haber una variación pequeña porque ha habido alguna operación en el día bueno siempre puede haber chorradillas pero es algo que es muy fácil de ver muy fácil de auditar y que bueno pues que no es algo especialmente complicado sí que es cierto que al final la cosa se complica cuando tienen futuros y derivados pero se complica mucho digamos el concepto pero muy poco el hecho de auditar eso porque al final un derivado lo que va a hacer es darte un derecho o una obligación y lo que te va a hacer es dar un dinero quitártelo con lo cual al final el dinero cuadra el dinero suma y es que no hay por donde cogerlo y con un futuro estaríamos lo mismo si compras o si vendes un futuro pues pagarías un dinero o recibirías un dinero en función de un derecho pero al final volvemos a lo mismo que es que ese dinero se suma y se resta y ese futuro se suma y se resta al final el paquete tiene que cuadrar y el paquete es muy fácil de hacerlo cuadrar con un Excel que digamos sería el punto que sí que nos debe de preocupar el tema de la estafa no del tema de que pase algo por lo tanto una auditoría que sea una de las grandes no se va a pringar por algo tan gordo porque es que son cosas muy obvias que te las puede destapar cualquiera y yo creo que es algo que en general pues más o menos podemos estar tranquilos nos vamos allá a mi pantalla del ordenador aquí estamos en la web del dividendo la última entrada cuando estoy grabando esto pues fue el vídeo de Repsol que tuvo muchísimo éxito os agradezco enormemente los comentarios creo que es un vídeo que gustó y de eso se trata y creo que hubo mucha gente que le gustó ver el tema de las cíclicas y todo este tipo de cosas así que bueno pues agradeceros vuestros comentarios y bueno pues al final pues muy contento de que el vídeo haya gustado aquí tenemos bueno pues otras entradas comentarios las entradas recientes y el botón de donar por si alguien quiere participar y quiere que este tipo de vídeos sigan y la cosa pues tire para adelante antes de nada voy a pasarme por la Comisión Nacional del Mercado de Valores entonces bueno pues aquí que he cogido el caso de DeGiro podéis mirarlo por Interactive que también está pues podemos ver como es un broker que está registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores Española y aquí está registrado y antes de nada pues os invitaría a todos sobre todo a los que estáis empezando y podáis tener un poquito más de dudas pues dentro de la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores está bueno un apartado que es el área del inversor y hay una serie de folletos y de guías publicadas pues para que los inversores que están empezando pues tengan un poquito de idea y bueno pues tengan unos conocimientos sobre los productos básicos y demás entonces yo os invitaría a que le echéis un ojo a todas ellas sobre todo los que estáis empezando los que podáis tener dudas pues sobre lo que es un ETF cómo funcionan las acciones las opciones los futuros bueno está bastante bien son guías que están yo no las he leído todas he leído alguna y que por lo general están bien estructuradas y ponen las cosas como tienen que ser daros cuenta que estamos ante un producto que es gratuito y que es oficial ¿vale? esto es algo que publica una entidad seria como es la Comisión Nacional del Mercado de Valores que aunque a veces pues haga alguna cosilla por ahí que no debiera hacer pero en general es una entidad seria es una entidad que se preocupa por el inversor y ofrece un material gratuito que conviene pues echarle un ojo sobre todo cuando empezamos o cuando tenemos dudas sobre algún producto en concreto ofrece muchísimos más servicios como reclamaciones y un montón de servicios más pero bueno pues yo creo que este es bastante interesante y bueno pues yo he abierto aquí el de los chiringuitos financieros que bueno que sería un poquito lo que muchos preguntáis si de guiro o algún broker de estos se puede asemejar a un chiringuito financiero pues tener mucho ojo con los chiringuitos financieros pero si una si una gestora un broker cualquiera de ellos está registrada la Comisión Nacional del Mercado de Valores está supervisado por un organismo regulador de un país serio pues hombre pues ir pensando que es muy complicado que eso se vaya a convertir en un chiringuito financiero vale entonces aquí bueno pues tenéis cómo funcionan cómo actúan bueno un montón de información sobre las cosas que ellos vigilan y que ellos miran que aunque nos parezca mentira pues aparecen un montón de chiringuitos financieros y te bombardean con información a mí rara vez me llega pero sé que existe y bueno pues está muy bien y te explican bueno pues unas cosas básicas tampoco es que vaya a ser esto un máster sobre las cosas que hay que tener cuidado y demás y bueno y aquí pues es curioso pero si quieres que te manden alguno en papel es totalmente gratuito y no tienes más que imprimir esta hoja y bueno lo envías aquí la solicitud y bueno pues ya está se supone que te llegarían a tu casa en papel yo creo que como bueno a día de hoy es infinitamente mejor tenerlo en PDF y se puede descargar como veis directamente o sea que es bastante sencillo y simple poder hacerlo y no es un problema estamos aquí en la web de Deguiro donde nos dicen sobre Deguiro donde nos explican un poquito pues su historia y su bueno pues básicamente lo que lo que hacen nos hablan aquí de como se han juntado con el banco alemán lo cual pues ya garantiza que el problema del dinero que tenemos en efectivo se elimine y bueno pues aquí nos cuentan pues su su propaganda habitual que es pues tarifas muy bajas una plataforma fácil que puedes invertir en casi cualquier sitio y una estructura de seguridad ya vemos que es un broker que está en las principales bolsas que este no es un desconocido que esto esto no es un chiringuito financiero vale entonces bueno pues sobre Deguiro pues habría que comentar básicamente dos cosillas una es que el dinero que inicialmente pues es el problema que ha habido con las quiebras de brokers pues el dinero ellos lo solucionaron en un principio metiéndolo en fondos monetarios y ahora pues lo que han hecho es abrir una cuenta con una entidad bancaria alemana en la cual pues bueno pues tú mandas el dinero ahí y está ahí digamos con una autorización a Deguiro hasta que realmente ejecutas alguna orden de compra en ese momento pues el dinero pasará para el para el broker y ya pues cruzarán lo que tengan que cruzar ¿no? a mí me gustaba más personalmente me gustaba más el dinero en el fondo monetario como lo hacían antiguamente pero sí que es cierto que podía haber una brecha digamos desde el momento en que tú compras o el dinero llega hasta que se transforma en el fondo monetario y bueno pues puede que la gente se pusiese nerviosa o por ciertas razones pues les haya interesado más hacerlo de esta forma yo no es algo que me dé mayor problema pero bueno pues es bueno pues son cosas que hay que tener en cuenta aquí ya nos bueno nos hablan de las bolsas a las cuales tenemos accesos que bueno pues es es muchísimo sí que es cierto que aquí pinchan en Asia porque no tienen tiempo real porque esa cierre de mercado la verdad es que pinchan en Asia y en mi opinión también en en Canadá por lo demás pues la oferta es extraordinaria y las comisiones en general también están muy bien sobre los tipos de cuenta que tiene este broker pues básicamente tienen una que es la custodia en la cual pues tus acciones no pueden ser prestadas y claro lógicamente las comisiones son más altas y luego por otro lado tienen las otras que son ya más tipo omnibus que prestan las acciones y que en general pues tienen unas comisiones pues muy bajas y que es cierto que está el tema de la conectividad pero por lo demás pues son comisiones muy bajas y que y que no se pueden encontrar mucho más baratas y que pues posible que en algún mercado Interactive sea algo más económico puede que haya algún broker por ahí que sea algo más económico pero vamos que están en un rango de precios pues muy bueno por último sobre el tema del dinero con con DeGiro pues si no nos gusta el tema del riesgo que luego veremos lo que pasó en Banco de Madrid con este tema pues oye yo siempre he propuesto a todo el mundo que me ha preguntado la idea tan sencilla de deber dinero siempre al broker ¿no? es decir que si yo quiero comprar unas acciones pues lo que hago es las compro las paga el broker te quedas en negativo y cuando ya ves el dinero que te falta digamos en la cuenta pues haces una transferencia bancaria y ya está y te vas a quedar pues te puedes quedar pues un euro por arriba un euro por abajo y sin más yo normalmente acostumbro a tener las cuentas en los brokers debiéndole un pelillo de nada no es ponerse no podría considerarse que estoy invirtiendo con deuda simplemente es que como no me interesa tener dinero más que nada por problemas de lo que pueda pasar en caso de una quiebra que lo dudo enormemente que la vaya a ver pero bueno simplemente para limitar ese riesgo que me da exactamente igual pues yo lo que hago siempre es yo compro y luego mando el dinero y al final pues te van a cobrar un céntimo dos céntimos de intereses por ese día o esos dos días que ha tardado el dinero en llegar o que bueno pues igual eso está es parcial porque podías tener dinero de unos dividendos y lo usas pero vamos que sería una cantidad de dinero ridícula y que pues bueno que es que pues es que si te cobran cinco céntimos pues bueno pues es como si la comisión de 2.23 pues te hubiese costado 2.28 o sea lo coloco en ese concepto y me da exactamente igual y luego dejo la cuenta normalmente la tengo un poquito la suelo tener en negativo un poquito pues al final del mes te viene un pequeño pago de intereses que es mínimo y que bueno pues al final pues bueno como también tienes igual una acción más de lo que pensabas pues bueno con el dividendo ese ya lo vas a pagar de sobra ¿no? ya te lo repito que no es invertir a crédito sino que simplemente lo que hago es pues quitar ese riesgo digamos de tener dinero en los brokers lo hago en generalmente lo hago en casi todos sobre todo en Deguiro en Deguiro no es muy raro que tenga la cuenta en positivo porque total si total me da igual si la transferencia de mi banco español es gratuita y le puedo hacer las que quiera Deguiro pues es que tampoco le veo mucho sentido hacer una grande a principio de mes y tener el dinero allí con más riesgo que tenerle en tu banco en casa o sea si costara algo me dirán algo pues lo entendería pero si no pues yo creo que una solución para el dinero es algo tan sencillo pues como eso pues tener un 0-20% de la cartera en crédito es decir si uno tiene 10.000 euros en la cartera pues le debes al broker pues eso pues 20 o 50 pues bueno tampoco es o 100 pues una cantidad manejable y ridícula y que no ocasione mayor problema porque además al rango que están los tipos pues es es perfectamente asumible estamos ahora en la web de Interactive que es una web de un broker más profesional las comisiones en general son muy competitivas los mercados son muy potentes en Asia es mucho mejor que de Guiro esto es algo que hay que reconocer y hay que tener muy claro que si queremos comprar en China Australia Japón bueno pues incluso Canadá es mucho mejor este broker que de Guiro para comprar en Estados Unidos o en Europa tampoco diría que hay tanta diferencia pues claro como hay que tener 100.000 euros pues si no los tenemos hay que hacer muchas operaciones para que esto se equilibre porque como en de Guiro no nos cobran nada y aquí sí hay que tenerlo en cuenta no puede ser la cosa menos barata de lo que uno se piensa entonces sí que es cierto que en China no hay color porque una operación en China en de Guiro te cuesta pues 12 euros y aquí la vas a hacer por 3 porque bueno es algo más por el impuesto de Hong Kong pero bueno una operación en Australia pues aquí te va a salir baratísima en Japón también pues es del orden de un euro y en de Guiro te van a cascar 10 pues claro pues te sale muchísimo más barato para ese tipo de mercados lógicamente ese también es un bueno esto es un broker que está registrado y esto es un broker que cotiza en bolsa porque podéis comprobar que es su cotización en Nueva York entonces bueno pues esto es un broker serio que no habría y sería lo mismo de lo que hemos comentado que todos sus activos estarían fuera también prestan las acciones les tienes que dar el consentimiento si no recuerdo yo mal cuando abres la cuenta y por lo general pues es un broker extraordinario es muy complicado tiene muchas más opciones y tiene cosas que en de Guiro es muchísimo más intuitivo pero bueno pero este es un broker que está muy bien y ya para finalizar pues he querido poneros aquí un artículo de que la Comisión Nacional devuelve el dinero a los clientes de Interdin pese al administrador de Banco de Madrid bueno pues Banco de Madrid es una entidad que quebró parece ser que aquí esto nos dicen que fue en 2015 y lo que sucedió es que no hubo ningún problema con las acciones que se traspasaron si no recuerdo yo mal fueron por defecto a de Guiro aunque tú podías mandarlos al broker que quisieras pero hubo un problema con el dinero que la gente tenía en el broker y es que pues la administración quería pagar 100.000 euros a todo el mundo y al final se logró que fueran 100.000 euros por titular de cuenta que es lo lógico dado a las cuentas Omnibus y este tipo de cosas y bueno pues aquí nos cuentan un poco todo lo que pasó lo podéis buscar vosotros por internet aquí nos hablan de las cuentas Omnibus y bueno pues al final esto se resolvió no hubo ningún problema con los activos y con el problema que hubo fue con el dinero bueno si si uno no tiene dinero que tiene deuda pues ya le llamarán para pedir siempre es mejor que llamen para pedir que no tener que estar tú llamando para que te den pues imagínate que te pilla en una cuenta de estas pues con 500 euros pues al final pues puede ser los 500 euros más caros de tu vida porque son llamadas para aquí para allá claro meterte a un juicio por 500 euros pues es complicado porque lo vas a gastar en abogados bueno pues lo que yo comentaba que al final una opción pragmática que bueno pues no es más que eso es una opción pragmática es tan sencillo como es como deberla al broker 100 euros y si pasa esto pues no nos debemos de preocupar que ya habrá alguien que contacte para nosotros que nos llame un día para pedir los 100 eurillos y si no llama pues será problema suyo no será problema nuestro este es el vídeo de hoy sobre un tema que es complicado cada uno tiene que sentirse a gusto con ello no preguntéis no llaméis hay veces que son preguntas recurrentes y muchas veces da la sensación de que no se busca información sino que se busca aprobación y es algo que no debéis hacer leer la documentación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para tratar de evitar un chiringuito financiero ese sí que es el riesgo ese sí que es el problema tratar de leer las cosas que han pasado tenemos como os he dicho dos casos tenemos el caso de Banco de Madrid que os he expuesto yo en la prensa tenemos el caso de Esfera Capital este año durante el coronavirus en ambos casos la gente que tenía depositada ahí fondos o acciones no perdieron tenemos el caso si no recuerdo yo mal del fondo de inversión Baelo patrimonio que estaba depositado en Esfera Capital ha sido transferido a otra entidad todos los bueno pues todos los partícipes están tranquilos y con sus participaciones yo no he oído a nadie que tenga ningún problema ni ningún inconveniente todos ellos tienen un buen fondo un fondo bien gestionado un fondo que está bien hecho lógicamente no tengo ni idea si esa entidad ofrecía cuentas con dinero y qué ha pasado con el dinero pero como os digo vi lo que pasó en Banco de Madrid y tomé la decisión que os he comentado como los brokers generalmente cobran muy poco y es muy fácil el dinero pues es tan fácil como en lugar de que nos deban a nosotros dinero que es tener saldo positivo pues es tan sencillo como deberles nosotros a ellos un poquito y no os preocupéis que en ese caso ya será la Comisión Nacional o el nuevo gestor o quien demonio sea el que nos llame muy rápidamente para pedirnos esos 100 eurillos o 500 eurillos que le debemos al broker y que bueno pues nos ha evitado la pelea de ser nosotros quien tengamos que preocuparnos y tomarnos la iniciativa de hacer eso lógicamente de los brokers que he comentado tengo muchísimas dudas de que vaya a haber problemas o que ahora son brokers muy grandes que ya están aprendiendo de guiro puede que sea un poquito más joven si nos fijamos las decisiones que ha tomado de guiro y vemos cómo las está posicionando se está acercando cada vez más a los requisitos que pide IB porque al final pues lo que tengan que haber hecho es copiar y pegar ¿no? porque aquí nadie va a inventar nada es decir hay unas fórmulas de riesgo en las cuales el broker está seguro y si tú te las saltas y las amplías lo único que vas a hacer es que cuando hay algún problema vas a poner en riesgo pues tu solvencia y la de tus clientes cuando pasa algo como pudo ser el día del Brexit o como podría ser el coronavirus que es lo que tienen que hacer pues antes de nada proteger sus intereses y la de la mayor parte de sus clientes y empezar a modificar y a cortar riesgos una enorme faena si uno tiene derivados uno tiene posiciones en corto porque te pueden chafar toda la estrategia pero bueno pues es un mal necesario y quizás el error ha sido pues elegir un broker tan joven pues por ahorrarnos un dinero esto en brokers como digo como Interactive Brokers que son brokers muy maduros que llevan muchos muchos años con esto entre manos saben muy bien los riesgos que hay tienen todo muchísimo más acotado y ahí está la diferencia de uno y otro Interactive Brokers sabía muy bien lo que tenía y no ha tenido que variar nada en la crisis del coronavirus lo cual significa que lo que tenía estaba muy bien diseñado de guiro no había vivido ninguna crisis importante no sabía tan bien lo que tenía y bueno durante la crisis del coronavirus pues nos ha deleitado con email día sí y día también diciendo bajadas de calificaciones cortes por aquí cortes por allá y que generando un estrés horrible para todos los inversores que podían estar en ese tipo de inversiones de forma que no os preocupéis en exceso por el broker preocuparos por lo que compráis estar tranquilos estos activos están fuera de balance del broker no están metidos en el broker y antes de despedirme os quería comentar que me llama siempre muchísimo la atención la preocupación enorme que tenemos por los brokers y la poca que tenemos por la banca porque realmente cuando nosotros vamos al banco y dejamos ahí un dinerito pues ese dinerito no nos lo guardan sino que ese dinerito ni siquiera va a la caja sino que se lo dan al siguiente que viene a sacar dinero y el banco tiene una cantidad de dinero que es muy poca y es lo que se llama reserva fraccionada que si a uno le interesa pues puede mirar por internet es decir que el banco lo que hace es prestar el dinero entonces tú le das un dinero en cuenta no tiene por qué ser depósito las cuentas corrientes las pueden fraccionar y prestar lo que hace es que se lo presta a otro que va a hacer un negocio que lo vuelva a ingresar que se lo vuelva a prestar y entonces el banco lo que hace es pues con mil euros de un ahorrador pues puede prestar cantidades bastante altas de ahí lo que sucedió en el Santander y en otros bancos de cortar el dividendo y la razón principal es que claro esos millones de euros que ellos iban a repartir en dinero en efectivo que aparte que el Banco Central Europeo les puso normas ese dinero que iba a ser cash en efectivo que salía del banco permite no dar créditos por ese importe que sería lo lógico sino que la realidad es que van a poder dar créditos por muchísimo y muchísimo y muchísimo y muchísimo más entonces cuando uno quiere que la economía no se gripe pues tener ese dinero para poder dar créditos y créditos y créditos y créditos con la ayuda del Banco Central Europeo y todo lo que hay pues es algo bastante interesante de forma que si no nos preocupamos en exceso pues por lo que dejamos en el banco por donde tenemos nuestros ahorrillos en el banco por mucho que nos cuenten de la garantía de los 100.000 euros no nos preocupemos tanto por el broker porque realmente donde han estado los problemas y los peligros ha sido en el lado de la banca no en el lado de los brokers espero que el vídeo os haya gustado espero que haya solucionado alguna duda algún pensamiento espero que bueno la gente tenga las ideas un poquito más claras por favor acudir a fuentes oficiales como la Comisión Nacional porque lo que os pueda decir yo o cualquiera pues puede ser una experiencia o lo que hemos leído pero realmente no es la fuente oficial y contar que la mayor parte de los que estamos pues en Youtube o en Podcast Blogs pues ninguno somos ni asesor financiero ni ninguno somos asesor fiscal o un experto en derecho bancario simplemente somos gente que podemos llevar más o menos tiempo en esto que tenemos unos conocimientos pero no os vayáis a pensar que claro que somos profesionales de forma que si es algo que os preocupa mucho yo lo que haría es mirar en Internet lo que ha pasado en casos similares esa es la mejor fuente que vamos a tener luego mirar lo que podamos en cosas como hemos enseñado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y con eso tenéis que tomar una decisión y tenéis que quedar tranquilos sin más me despido os doy muchísimas gracias por todos los comentarios si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar al like tenéis abajo la pestaña de suscribirnos la campanita para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y ya cerramos el año así que no nos queda otra que tirar para adelante y llegan los nuevos dividendos de un nuevo año con mucha fuerza y muchas ganas así que disfrutarlos y buena suerte en vuestras inversiones gracias gracias